Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo no sé si tú eres uno de los que salen a aplaudir todos los días a las ocho de la tarde. Este gesto bonito que empezó en España con motivo del confinamiento y para rendir un homenaje a todas las personas que están dedicando su tiempo, sus vidas a los demás, como los sanitarios, las fuerzas del orden, de la seguridad, bueno, pues todo el mundo. No voy a hacer ahora una lista porque dejaré uno. Bueno, un sí, una mención especial, pues a todas las personas que guardan también la limpieza en las ciudades que siguen trabajando y manteniendo las limpias. Bueno, a todos. Pero también, no sé si serás de los que también salen al balcón alguna vez a dar cacerolados, cacerolazos que dicen en América Latina y que en España llamamos caceroladas, que también pues se están haciendo cada vez más frecuentes. Lo que se expresa con la cacerolada, pues es el desagrado, es la indignación que es de lo que vamos a hablar hoy, es la indignación. Tal es así que ha salido hasta una página web que si no tienes cacerolas en casa, le das al botón y clon, 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 hace todo el ruido, clon, 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 es simpática esa web. Me llegó por WhatsApp que llegan todo tipo de cosas. Bueno, pues pensaba que esos dos momentos, los aplausos y la cacerolada, son como dos estados de ánimo, sentimientos, que puede ser que tengamos instalados dentro de nosotros. Puede ser que suceda que uno se levante, y a ti te habrá pasado alguna vez quizá, no siempre pasa a todos, que se levanta ya desde por la mañana y más en estas circunstancias en las que pues tenemos mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar y luego pasan muy pocas cosas en el día a día. Y resulta que nacemos y amanecemos con esa, como con una cacerolada pero dentro de nosotros, clon, 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 sonando dentro de nosotros, clon, clon. Y no sabemos cómo quitarnos esa cacerolada interior, que como se utiliza esa expresión castiza, que me llevan los demonios, que parece que me llevan los demonios. Y a lo mejor interiormente intentamos, para animar, pues generar el aplauso interior, el aplaudir, el clap, clap, así aplaudir, para intentar animar, para acallar a esos demonios. Y podemos tener esa lucha interior en la cual sería muy bueno siempre acudir a Dios, siempre ir a los brazos de Jesús. Yo no sé si alguna vez haces la oración yendo a los brazos de Jesús. Yo lo hago algunas veces y me lo enseñó precisamente una universitaria de la ciudad en la que vivo. Tiene que hacer la oración en los brazos de Jesús. Y me añadía una cosa, pero no menos de medio minuto, que si no no llega. Medio minuto por lo menos en los brazos de Jesús. Te animo a que lo hagas también. Especialmente cuando hay caceroladas interiores y necesitamos un poco de serenidad para poder ver las cosas con los ojos del Señor, que nos hace falta y nos va a hacer falta. Sin embargo, pensaba, claro, puede parecer de entrada que la cacerolada, pues siempre, siempre está mal. Es algo que es malo siempre. ¿Y por qué? Porque expresa ese estado de ánimo, ese estado de los sentimientos que, aquí tengo una cita de San Gregorio Magno, que es que lo expresa maravillosamente bien, ya hace tropecientos siglos, ¿verdad? Él dice, cuando palpita el corazón encendido por el aguijón y el cuerpo tiembla y el rostro echa fuego y los ojos se exasperan y no reconocen los conocidos y la lengua profiere voces y el sentido ignora que está hablando y que está hablando. Bueno, pues yo creo que este sentimiento lo hemos podido tener todos alguna vez. Cuando nos dejamos llevar por este sentimiento, por esta pasión, por el fuego de la ira. Y entonces empezamos a perder la razón y empezamos a dar cacerolazos, a tener ahí una cacerolada cósmica contra todo porque sí, porque nosotros siempre estamos llenos de razón, porque lo que yo pienso y lo que yo digo es así y punto. ¿Y con qué facilidad, con qué facilidad? Cuando nos dejamos llevar por esta pasión, empezamos a humillar y a ofender al prójimo, a generar un estado dentro de nosotros que nos aísla, que no nos permite comunicarnos con Dios, ni comunicarnos, como aquí dice San Gregorio Magno, no reconocer los conocidos, que nos aislamos y dejamos de comunicarnos con las personas que nos rodean. Y nos aislamos y nos quedamos como muy solos y clon, 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 con una cacerolada cósmica que dices, pero bueno, realmente ha valido la pena dejarme llevar por la indignación, por el cacerolazo, por la cacerolada. Ya sabes que hace unos años lo recordarás. Hubo ese movimiento internacional también de la indignación que decía, indígnate, indígnate. Generalmente, para nosotros hay que reconocerlo. Es tan difícil, Señor, que de mi indignación salga algo bueno. ¿Cuántas cosas malas lo dijo así negativo, Señor, en tu presencia? Porque me estás escuchando. ¿Cuántas veces, Señor, te he ofendido y he ofendido a esos hijos que tanto quieres por culpa de mi indignación? ¿Y cuántos días que estaban llamados para ser felices como todos los días de nuestra vida? Y, sin embargo, se han cubrido por la tela de la tristeza y de la soledad y de la pena porque me he llevado de la indignación. Jesús, te pido perdón por todas las palabras que he proferido desde la indignación y que no debería haber pronunciado. Te pido perdón de verdad, ahora, con un acto de contrición perfecto. Tantos actos de contrición que hacemos en el confinamiento, ¿verdad? Oye, por cierto, lo primero, cuando salgamos de este confinamiento, buscar un sacerdote y hacer una confesión de los pecados, brutal. A lo mejor estás escuchándome y hace años que no lo has hecho. Pues quizá este confinamiento es un buen momento para decir, Jesús, me tengo que poner de rodillas delante de alguno de tus sacerdotes y recibir tu absolución a través de ellos. Cierro paréntesis. Sin embargo, ¿sabes qué? Que la indignación no siempre es pecado. Es muy difícil. Para que no sea pecado, nos lo dice santo Tomás de Aquino, citando también a este santo que he dicho ahora, santo Gregorio Magno, que la ira, para que no sea pecado, tiene que estar al servicio de la razón y, por tanto, al servicio del bien, claro, de una razón iluminada por la belleza, por la bondad. Es decir, la ira, cuando se ejecuta, debe ser esclava de la razón. Esto que bien lo saben los padres y las madres y los profesores también, que son capaces de dejarse llevar por la razón. Cuando tienen que enfadarse con una santa ira para poder corregir a sus hijos o a sus alumnos. Y una ira que es esclava de la razón y que va dirigida al bien de la persona que nos escucha, no solamente es buena, sino que omitir esa indignación y no decir las cosas puede ser un pecado. ¿Por qué? Porque a veces hace falta esa ira santa para provocar el bien en aquella persona que nos escucha. Y Jesús lo hizo en su vida. Claro que lo hizo. Bueno que sí lo hizo. Acuérdate de ese discurso que lanza poco antes de morir crucificado, en esa misma semana santa, cuando se dirige a los escribas y fariseos y dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y más cosas les dice, guías ciegos. Que filtráis el mosquito pero os tragáis el camello. Hay de vosotros, fariseos, ciegos. Hipócritas vuelve a decir. Y luego ya al finalizar les trata a Azur y les dice, serpientes, engendro de víboras. ¿Cómo pretendéis escapar de la condenación de la geena? Claro, esto Jesús cuando lo dice, no lo dice en plan cacerolada. Aunque eso es un poco de cacerolada. ¿Para qué? Para que despierten. Y también para defender a sus hijos. A esos hijitos suyos que miraban a los fariseos como autoridad y sin embargo es que eran sepulcros blanqueados también les dice. Dice cosas muy fuertes. Pero Jesús lo hace con serenidad interior. Es decir, es dejar desatar el sentimiento pero medido por la razón y para buscar el bien. Jesús, enséñame a que las caceroladas que tenga que dar en mi vida, en mi vida pública y en mi vida privada, estén siempre dominadas por la belleza, por la verdad, por la bondad. En el fondo Jesús, que siempre esté en tu corazón y desde tu corazón hable y desde tu corazón grite si es necesario cuando sea necesario. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.